Él es rey de gloria, su rey de eternidad. Coronado Rey, coronado Rey, ante toda la creación, de Cristo es Rey, el Señor Jesús murió por mí, Él ha cruzado mi mar, el Cordero Santo celestial, su sangre del amor, que da tu mar y se levantó, la muerte con poder de sol, yo sé que Cristo vivirá por siempre. ¡Suscríbete al canal!